Llegaré a ser el mejor, el mejor que habrá jamás Mi causa es ser entrenador, tras mi gran prueba real Viajaré a cualquier lugar, llegaré a cualquier rincón Al fin podré desentrañar, el poder que hay en Pokémon Es Pokémon, hazte con todos, es mi destino, mi misión Es Pokémon, tú eres mi amigo fiel, nos debemos defender Es Pokémon, hazte con todos, sí, seremos mejor al fin Te enseño yo, y tú a mí Pokémon, hazte con todos, hazte con todos, Pokémon Ey, ¿qué pasa, platanos de la vida? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y hoy nos encontramos aquí en Minecraft para comenzar una nueva aventura con todos vosotros ¿De qué trata esta aventura, Masi? Pues bueno, yo creo que ha quedado bastante claro con el inicio Pero, si alguno no lo había entendido, estamos aquí para comenzar una serie de Pixelmon Del mod de Pokémon para Minecraft en la versión 1.7.10, ¿vale? Tenéis la IP abajo en la descripción, estamos en el servidor de Pocket Pixel, ¿vale? Que ya conocía de antes este servidor, porque estuve grabando otras series de Prision Tanto Escapo de la Prisión, como la Prisión del Potasio Y me di cuenta de que también habían subservidores de Pixelmon Y dije, oye, ¿por qué no grabo esto si a mí me encanta? Porque a mí me encanta tanto Minecraft como Pokémon, ¿no? Y si os gustan las dos cosas, pues GG Así que bueno, aquí nos encontramos, ¿vale? Estamos en el spawn del servidor Pero bueno, para comenzar, primero antes que lo dan, ¿cuál es el Pokémon que he elegido yo para comenzar esta aventura? Pues ahí que va Cha-cha-cha-chan, cha-chan, uuuh, pumba Ahí está, cha-chan Ya se ha escuchado, tío, pero no se ve Sí, es Matki ¿Por qué está bugeado? Este Matki, esto no es Matki ni nada Pero ¿por qué? Así Vale, voy a sacarlo aquí atrás A ver, Matki, sal bien ahora, ahí está, perfecto A la segunda va la vencida, mi Pokémon inicial es Matki ¿Vale? ¿Por qué? Porque es mi inicial favorito de todos los que hay, de todas las generaciones Y también porque mi Pokémon favorito es el señor Swamper Alias, la última evolución de Matki Con lo cual, en esta serie me he propuesto pues tener un Super Swamper y reventar culitos Así que bueno, este sería el spawn inicial del servidor Una especie de templo magia, de templo azteca, como lo quieras llamar Y dentro, ¿vale? Tenemos lo que sería la tienda Podemos comprar MTs, que son máquinas técnicas Ataques, entre otras palabras Y también en la zona de arriba, ¿vale? Subiendo por estas escaleras interiores Tenemos la tienda de bloques ¿Por qué? Porque este Pixelmon es especial, ahora explicaré Tenemos la parte esta, donde están los gimnasios Y todas las estructuras Y luego tendríamos un mundo super libre Donde todo el mundo pueda hacer su casa Y pueda hacer sus protecciones Y su propio gimnasio, lo que sea Y comprar y vender bloques en esta tienda Cualquier bloque, tanto arena como arenisca Da igual, cobblestone, tierra Aquí está césped, podzol Da exactamente igual Y arriba también tenemos, creo que son flores Si no me equivoco Puede ser comprado y vendido aquí en la tienda ¿Para qué queremos el dinero? Pues para ir comprando bloques Hacer nuestro propio gimnasio ¿Qué es lo que quiero hacer? Yo quiero hacer el gimnasio de tipo plátano Eso puede ser muy épico Oye, ¿por dónde se sale de esto? Vale, por aquí Puedo hacer el gimnasio de tipo plátano Y retaros a vosotros O sea, eso puede ser super guay Pero tendríamos que poner varias reglas Pero bueno, a ver, igualmente ¿Vale? Vamos a empezar a hablar Que si no, se me va la olla Esto, ¿vale? Es una especie de Pixelmon diferente ¿Por qué? Porque no es como un juego de Pokémon normal En el cual empiezas una ciudad Y vas a otra, y vas a otra Y tal y cual No Esto sería aplicado al mundo de Minecraft ¿Vale? Tenemos este mundo Que es el mundo del Spawn Y de los ochos gimnasios Y también del Pokémon Center Y también de la tienda Que yo enseñé antes Y luego tendríamos un mundo survival De Minecraft normal Donde podemos encontrar los Pokémon Y capturarlos Debilitarlos Hacer lo que queramos con ellos Y hacer nuestra propia base ¿Vale? ¿Cómo hacemos esto? Pues mira, muy fácil Ahora tenemos un comando llamado Barra Warp Que se usa en un montón de subidores Pero que aquí también tiene otro uso Totalmente diferente Y también tendríamos aquí Aquí está perfectamente He puesto El Random TP Esto es para llevarnos a un lugar aleatorio Del mundo subido Al que ahora os enseñaré Pero primero vamos a poner Barra Warp ¿Vale? Porque tenemos Gym 1, Gym 2, Gym 3 Así está Gym 8 Los ocho gimnasios Tenemos el centro Pokémon El Random TP Las reglas Y la tienda Igualmente la tienda está ahí abajo Y las reglas también Con lo cual Bueno, te puedes ahorrar eso Pero vamos a enseñar El centro Pokémon ¿Vale? Warp Poké Center Aquí es donde tendríamos que ir A curar nuestros Pokémon Si se debilita Porque a lo mejor Vamos por el mundo survival Y llega un... Yo que sé Un Gyarados Y te peta el caca ¿No? Y se te debilita el Pokémon Entonces tendríamos que venir aquí Llegar a estas máquinas Hacer clic derecho Y se nos curarían los Pokémon Luego aquí tenemos Lo que es el PC Para guardar Los Pokémon que vayas capturando Si tenemos de sobra Yo ahora mismo solo tengo a Masky Esto es para intercambiar con Agni O sea, yo pongo aquí Pongo el Pokémon que quiero Y otro pone el que Él me quiere mandar Lo aceptas Y os intercambias el Pokémon Creo que está Bastante guay Y bueno, esto también está en el spawn Pero es más fácil llegar Por el Barra Warp ¿Qué hace un Magikar aquí, locos? ¿What the fuck? Un Magikar nivel 100 ¿Qué es esto? Es el Magikar Invencible ¿Por qué hay un Magikar nivel 100 por fuera? Está caminando ¿Pero eres Jesus? ¿Eres Jesus el Magikar? Mira, tú al lado ¿Pero qué hay otro? ¿What the fuck? Está todo lleno de Magikar El nivel 100 Yo me he pillado aquí Ya estamos en el mundo Pokémon Vale ¿Quién es? Eres Owen Mira qué feliz Owen Quiero luchar contra ti Owen Ahí está Si eres un entrenador también Hay que combatir con nuestros Pokémon A comenzar la batalla contra Owen Vamos Primera batalla de la serie ¿Qué me trae? Un Trapinch Buah, si hubiera tenido ataque tipo agua Le habría petado el caca Toma ahí Ahí tienes Toma un placaje súper épico Ataque arena Madre mía En serio, tío Te voy a reventar Con mi placaje Te voy a reventar La vida Madre mía Ya está A nada de morirse Venga, venga, venga Oh, vale Me ha hecho mucha pupa Último ataque placaje Venga, vamos Y ahí está Perfecto He aprendido lo que es Bofetón Lodo Creo que Vale Nivel 6 Oh, nivel 7 Vale, vale Dios, hemos subido un montón de niveles Una vez nuestro Pokémon Sabía un poco la caca Pues volveremos a nuestro Pokémon E iremos a curarlo ¿No? Esto es un survival normal ¿Vale? O sea, tal cual Aquí tenemos que conseguir nuestra comida Creo que no está en modo En modo peaceful Lo único que No sé si la única forma Que tenemos de conseguir comida Es con cultivos O si también Eh... Tenemos que matar Pokémon para conseguir carne ¿No? Sería un poco Extraño Eso de ahí dentro ¿Qué es? Eso de ahí es una ¿Esto qué es? Es un... Es una piedra ¿No? Es una piedra trueno Algo así ¿Qué es esto, tío? No lo puedo picar Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate ¿Lo puedo picar con esto? A ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espérate, espérate Oh my god Oh my god He encontrado un tesoro, compañero Vale, esto lo puedo picar, ¿no? Vale, a ver Vamos a subir hacia aquí Quiero ver qué es eso, tío Me ha dado ahí una cosita Fragmento de piedra hoja Bueno, acabo de ir a curar a mi Maki Porque está habiendo un montón de bichos súper potentes Eh... ¿Esto qué es, tío? He encontrado un otra bol What the fuck No, no, no Ah, vale Golpe roca LOL He encontrado la MO06 ¿Vale? Y esto de aquí ¿Por qué está... Esto es porque está echando aquí cosas, tío? What? He encontrado... He encontrado la MO golpe roca He encontrado un elixir, tío Madre mía, que suerte, ¿no? ¿Lol? Vale, un Lidwig No, 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 no A ver, a ver, con cuidado Todavía no sé si este mundo está en Peaceful O si está también en modo survival Y tengo que ir plantándome cosas, ¿no? No, no sé Pero bueno, es de noche Y tengo miedo de encontrar algún Pokémon potente Ya tengo a Maki a nivel 7, tío Pero es que... Eh... Antes vi un montón de bichos a nivel 20 así O para que me reten o algo Y me maten al Maki, ¿no? Prefiero ir a curarlo Y encontrar de nuevo otros Pokémon Mira, eso de ahí Es otro trozo de piedra hoja Esto aquí es otro Lidwig Nivel 8 Vale, vale, vale Lidwig, vente para acá Lidwig, quiero pelear contra ti Lidwig, quiero pelear contra ti Me cago en Lidwig Lidwig Pero, tío Tío Madre mía, déjate Estate quieto Estate quieto Pero, tío Ahí Pero... Pero, tío Que troll el Lidwig Pero, ¿pa' dónde va? Pero, Lidwig, tío Deja de trolearme Un rato está en nivel 18 What the fuck Vale, vale Aquí está, aquí está Lidwig Lucha con un hombre Lidwig Lucha con un hombre, he dicho Madre mía Tío, dile algo Que me cago en Lidwig Que luche Tío Que no quiere luchar, tío Le tira a Madre mía Pasa de mí Tres kilos Madre mía Tío, lúchale ya Vamos, vamos Ahí está, perfecto A comenzar Lo tengo que otra Lidwig Venga, chaval Te voy a reventar en el culo Por haber huido tanto Vamos, vamos Madre mía Dale ahí No afecta a Lidwig No, no, es verdad Pofetón Lodo Es verdad Qué tipo fantasma, tío Venga, ahí está Le quitamos un poquito Le quitamos un poquito Madre mía Más si apretes la tabla de tipos Venga, vamos a ir con bofetón Lodo A reventarle No le quitamos casi nada Dios Lo que me quita Está atrapado No, no, no Vale, no, no Vale, tiene ataque de tipo fuego Es verdad Vale, vamos Le reventamos Le reventamos Vale, vale, vale Más bofetón Lodo Esa es la clave Dale ahí bofetones Dale un bofetón Súper efectivo Claro Es súper efectivo Pero es que Como el ataque es tan cacoso No le quito casi nada, tío Madre mía Madre mía Hay tensión Hay tensión Si Madre mía es nivel 8 Vamos a matarlo, vamos a matarlo Vamos bofetón Lodo Ahí pa' tu house Ahí está Nivel 8 ya ¿Y subimos más? No, nos quedamos en nivel 8 Uf, mira esto Es un mini Drowsy, tío What the fuck Es un bebechito Hola, bebechito Esto de aquí, vale Son bonguris Hacemos clic derecho Y conseguimos bonguris Tengo ya Si no me equivoco Un bonguris verde Tres bonguris blancos Y un bonguris amarillo Que sirven para craftear Más pokéball Maki, vuélvete a tu pokéball Que creo que le di a la R sin querer Y el hombre salió Un hudhud, tío Yo te quiero capturar No, este de nivel 15 no Yo quiero que está a nivel 10 Yo quiero capturar a hudhud Míralo, está volando el ganchotrol Hola Hola Uh, uh, hudhud A ver Quiero luchar contra ti Pero, estate quieto Estate quieto Compañero Compañero Tío Fucking hudhud Tío, lo que más me cuesta Es darle ahí con el magi Ahí está Para luchar contra él Tío, es que me cuesta un montón Vale, hudhud Por favor No me revientes Por favor, hudhud Yo te quiero Vale, ahí está Le damos ahí un poco de placaje No sé por qué Sale el placaje Pero luego dentro pone Foresight Luego pone aquí tackle O sea, lo pone en inglés Pero bueno, no pasa nada Más o menos Si ese pupa Es un ataque Si no ese pupa Es algo de esto De que te baja las estadísticas Vale, me la juego A un placaje más Y a ver si no lo mato Por favor, Maki No lo mates Vale, ha hecho gruñido Ahí está Para ver así Tenemos mochila Vamos a darle una pokeball Venga Quiero capturar a hudhud Quiero que sea mi primer pokemon Capturado Vamos hudhud Vente conmigo Sé feliz Luchemos together Para ser los putos amos Ahí está Has capturado a un hudhud salvaje Oh yeah Ahí está Nuestro primer pokemon Capturado Señores Yo creo que deberíamos ir Al pokemon center War poke center Y aquí tenemos a mi querido hudhud Y bueno Vamos a sacar también Al señor Maki Venga Maki Salta ahí con tu amigo nuevo El señor hudhud Nivel 10 Y Maki nivel 8 Mira que cookie que es el hudhud Tío Ya no te me pongas Abuela como antes Que eres un cachotrol Tío Lo que me costó Lo que me costó luchar contra él Es que no está ni escrito O sea Bueno Vamos a curar A nuestro super pokemon Aquí en el centro pokemon Y bueno Por último Ale En este episodio Os voy a enseñar Cómo ir Tío Hay magicar No me digas que hay magicar Dentro del centro pokemon Tío WTF No No estaba ni Tío Porque hay magicar A nivel 100 Encima del centro pokemon Porque hay un magicar Aquí encima WTF Que es esto Pero tío No quiero luchar contra Que me matan Tío Los magicar A nivel 100 Tío Menuda chelada Que cosa más rara Y bueno Por último En este episodio Os voy a enseñar A cómo proteger Una zona Vale Imaginaros que yo venga Aquí al mundo survival Encuentro en el random TP Una zona que me guste mucho Y digo Pues me quiero quedar aquí Pongo aquí yo que sé Una mesa de crafteo Y cosas que he ido encontrando Pues bueno ¿Cómo protejo esto? Pues muy fácil ¿Vale? Venís aquí con la pala de oro La crisp prevention tool Así por ejemplo Aquí mismo Clic derecho ¿Vale? Empezarías a generar la protección Y tendrías que ir a la otra esquina Para crear un cuadrado Y protegerlo Por ejemplo Hasta aquí ¿Puedo? No vale No puedo A ver Ahí está Perfecto Y este sería Nuestro cuadro protegido O sea Esto simplemente No lo puede editar nadie Sino nosotros O nuestros amigos ¿Cómo le damos poder A nuestros amigos? Pues tenemos que poner Barra truth ¿Vale? Y el nombre de minecraft De nuestro compañero Y él también tendrá poderes En nuestra zona ¿Cómo quedarnos en esta zona Para siempre? Pues barra set home Y set Set Moe He puesto set home Y ya Pues podríamos volver A esta zona Cuando queramos Y tener aquí Eso en nuestro sitio De almacenamiento Podemos irnos por ahí De aventuras Simplemente venir aquí De vez en cuando Para almacenar cosas Y ya está Podemos hacer nuestro propio gimnasio Que de hecho Yo quiero hacer El gimnasio de tipo plátano Podemos hacer una casa en su vida Muchísimas cosas Se pueden conseguir aquí En este mundo Y bueno Platanitos De verdad A platanos de la vida También Que a veces me cuesta un poco Ya decirlo Pero bueno Como queráis llamaros En general Porque hay gente que le gusta de una forma Hay gente que le gusta de otra De verdad Espero que te hagan muchísimo Este primer episodio De Pixelmon Green ¿Vale? Os espero dentro de su vida Recuerdo que si este vídeo llega a 5.000 likesitos Tararé El segundo episodio Entre semana Muy temprano Vamos a sacar también Aquí a nuestro amigo El Mudkip ¿Vale? Mudkip sal por ahí Tú también compañero Espero que te hagan muchísimo A apoyar a la panamás Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta otra Chao, chao